Defensores de los consumidores denuncian especulación con los precios de las medicinas en el contexto de la pandemia que vive el país. Dos veces en el año que aumentan de precios porque están aumentándole a esto. Lo que pasa es que muchas farmacias y, por qué no decirlo, algunos laboratorios también se aprovechan y te comienzan a vender caro estos productos. Entonces, ¿por qué? Porque todos los medicamentos ya vienen con el precio del laboratorio. Si vos vas a la farmacia, ¿la farmacia qué te dice? Es que así me vino. O sea, él no es el culpable, el culpable es el laboratorio que le vendió y te dice que así llegó el precio alterado. Entonces, la verdad es que están jugando con esta enfermedad y están jugando con la salud porque hasta las toallitas húmedas que utilizan los niños aumentaron también, los guantes aumentaron. Entonces, están jugando con todo esto. Situación similar ocurre con el oxígeno, donde el precio del tanque más pequeño puede superar hasta los 300 dólares. Mira, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una circular que sacaron todas estas envasadoras de este producto, de este oxígeno, que es vital, es vital para esta pandemia que tenemos. Y, lógicamente, también se estaban aprovechando. ¿Qué es lo que sucedía? Venían de todas partes del mundo a hacer la gran fila y todo y enojados que no nos venden la cuestión y eran, son gente que te negocia el producto y realmente la persona que lo necesita haciendo fila no le vendían. Vos ibas y comprabas, vos no tenías tanque porque casi nadie tiene tanque, pues, vos sabés que la gente, solo los hospitales tenían. Entonces, en este sentido, vos llegabas y tenías que alquilar uno ahí donde te venden el oxígeno. Y entonces el tanquecito te lo alquilaban 5 dólares mensual. Ah, pero ¿qué estaban haciendo los bandidos aprovechándose de la pandemia? Hombre, 120, 150 dólares, ¿oíste? ¿El alquiler? El alquiler del tanquecito. Y tú te lo decías por 10 días. Marcos Medina, Noticias 12.